¿Qué es la semana de mayo? También trabajamos todo lo que es el cabildo, la revolución de mayo, la unidad pedagógica que es el primero y segundo grado, le tocó los pregoneros, como son tan chiquitos ellos decidimos caracterizarlos así de esa manera. En cuanto a tercer grado, le tocó sobre las tertulias, las damas y los caballeros. Bueno, luego tenemos otra unidad pedagógica sobre cuarto y quinto, que como temática fue la provincia de La Rioja. Todo lo que es referido a La Rioja, la historia, el turismo, la vid, el olivo. Todos los alumnos participaron, ese era el principal objetivo de los profesores, hacer participar a todos los alumnos. O sea, cada uno cumplió su determinada función en lo que es esta exposición.